Último momento. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. Se ha estado dando a conocer que solo se vacunarían 560 personas, pero el presidente de la república, mucha atención a este informe de último momento, ha dado a conocer que se va a ampliar el número de vacunas, vacunas, nadie, absolutamente nadie, que esté haciendo fila, se va a ir sin vacunarse. El límite eran 560 por día, pero por orden del presidente, tengo información preliminar acá, se va a vacunar a todos los que estén en la línea. Establecemos comunicación con el vicesecretario de regulación de la Secretaría de Salud, César Barrientos, para que nos confirme esta noticia de último momento aquí en HCH. Buenos días, subsecretario Barrientos, gracias por atendernos. Muy buenos días, muy buenos días en cabina, muy buenos días a la población, ya casi buenas tardes. Bueno, el gobierno de la república con esfuerzo ha adquirido esta vacuna y estamos nosotros aplicándolas al adulto mayor, personas de 75 años ya en adelante. Y sí, en efecto, hemos nosotros resuelto, ya hemos cumplido algunas metas en algunos de los puntos, sin embargo, las personas que están en la fila serán vacunadas el día de hoy. Todas las personas que lleguen y hagan la fila van a ser vacunadas, ¿hasta qué hora se va a estar vacunando? Bueno, ya hicimos un corte nosotros, las personas que están en este momento en las filas sobrepasan la meta que nosotros teníamos, esas personas serán vacunadas el día de hoy. Las personas que lleguen posteriormente, después del corte, les estaremos anunciando que su vacuna será para el día de mañana, sin embargo, los que están en fila el día de hoy, que llegaron muy tempranas a las horas de la mañana o que se adivieron a la fila a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana las vacunaremos el día de hoy. Al momento del corte, ¿cuántas personas habían para ser vacunadas? ¿Y en qué sector? ¿En el polideportivo, en la UTH o en Campo de Parada Marte? ¿Tiene esos datos? Sí, ya hemos superado las 650 personas y probablemente vacunemos 100 personas más de cada punto de vacunación. ¿Cuánta va a ser un total entonces? ¿Cuánta va a ser el total? Podría ser que terminemos con 760 personas, pero si tenemos todavía más personas en la fila de las que están en este momento todavía en el corte, esas personas también serán vacunadas. Bueno, gracias al subsecretario César Barrientos. Solo quiero informarle también que estamos haciendo el conteo de los vehículos que están a veces en un vehículo, hay más personas de vacunación, dos, tres personas y estamos haciendo ese conteo para tener un corte a la una de la tarde. Solo una duda, hay personas que cumplen los 75 años de edad y nos están planteando ese interrogante dentro de unos cinco días, dentro de unos diez días, ¿esas personas pueden o no llegar a los centros de vacunación? Esas personas están siendo vacunadas. ¿Si cumplen en el mes de mayo o están siendo? Están siendo vacunadas. Sí, si cumplen en mayo, es importante saberlo también. ¿Hasta qué mes? Si cumplen, ¿hasta qué mes? Tienen este beneficio de la vacunación, tal como se ha establecido, que cumplen 75 años. Bueno, gracias por atendernos aquí en HCH Televisión Digital, pero de inmediato vamos con noticias de último momento.